El Consejo Deliberante de aquí de Trapiche sacó una resolución en la cual suspende la semana del estudiante. Creo que esto tiene que ver, por supuesto, con un consenso que se logró y escuchando todas las voces, ¿no? Desde la Federación Universitaria, que fueron los primeros en suspender la fiesta o pedir suspender la fiesta que se lleva adelante en el camping de la universidad. Esos mismos estudiantes pedían esta resolución de poder posponerla para cuando haya mejores condiciones. También se habló con los cabañeros, se habló con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Turismo, la Policía de la Provincia, la Secretaría de la Juventud. Bueno, entre todos se pudo articular y consensuar, tal vez, esta medida. Porque, indudablemente, sabiendo la situación del país, del mundo y particularmente aquí en San Luis, últimamente esta noticia que teníamos de la carrera que vuelve a fase 1, creo que se tuvieron en cuenta todas estas visiones para poder llevar adelante esta medida. Creo que ha sido acertada en ese sentido. Pero, de igual manera, próximamente, el día jueves, vamos a estar teniendo una reunión con la Asociación de Turismo Estudiantil, donde están proponiendo o intentando llevar adelante, para los fines de octubre o principios de noviembre, intentar detener algunos días o una semana del estudiante, para que, bueno, de alguna manera los chicos puedan realmente tener su semana que tanto han esperado, ¿no?